No pares, tú sigues, no pares mi amor No pares, tú sigues, no pares mi amor Ahora que todo es silencio, ahora que el mundo se fue a dormir Ahora que todo hay fuerza puro y que en la luna camorra salí Después del sol y el cansancio del día Cuando la fuerza no alcanza pa' nada Yo me acomodo a la caba vacía Y digo, mi negro, tú salta pa' acá No pares, tú sigues, no pares mi amor 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 Después del tráfico y de la locura Después del gente y de su mal humor Yo sé que la cosa se pone dura Y que me trece casi más que el amor Pero yo quiero el sabor de tu boca Quiero ese fuego que me hace seguir Ay, dame, 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 dame lo que me provoca Tú cierra los ojos y fégate a mí No pares, tú sigues, no pares mi amor No pares, consiguen, no pares mi amor Tu parras, consiguen, no pares mi amor Tu parras, consiguen, no pares mi amor Sonríeo y la cruz a tierra, se enveje el trabajo, el calor y esa vida, que aún se sonríe y a nuestra se va, pero tú apagas las luces, no enciendas el radio ni el teléfono, que yo no quiero morar, yo no quiero morar, sin mi medicina la tiene tu amor. No pares, tú sigues, no pares mi amor, 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 No pares, no pares, te va mi amor No pares, sigue adelante y no pares No pares, no pares, no pares, no pares No pares